Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos Opinión. Somos NTN24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. A sólo siete meses de las elecciones regionales en Colombia, El presidente Juan Manuel Santos le promete a los alcaldes en ejercicio que dejará sin vigor la ley de garantías. La ley de garantías para desaparecer esa ley de garantías. Que eso no tiene, no tiene ningún, no tiene ninguna justificación. Y eso nos va a dar más tiempo para que ustedes puedan, puedan ejecutar esos, ojalá 5.8 billones de pesos. Santos justifica su propuesta, argumentando que le conviene a la economía del país. Pero la oposición piensa lo contrario y asegura que la iniciativa busca favorecer a los candidatos regionales afines al actual gobierno nacional. Derogar la ley de garantías es estimular corrupción, estimular trampas a la democracia. Enseguida el gobierno le propone a los alcaldes que gasten plata a manos rotas. Eso va contra un país que en su honradez y en su transparencia requiere austeridad. La controversia crece, puesto que la ley de garantías es la legislación que frena la ejecución presupuestal en época electoral, para evitar que los que detentan el poder se favorezcan a sí mismos o favorezcan en los comicios a algún candidato en especial. Muchos alcaldes y gobernadores tienen candidatos propios. Creo que se puede desequilibrar la balanza, creo que se puede desequilibrar la democracia. Hoy en el programa La Noche de NTN24, el Canal de las Américas, el inicio de la contienda electoral y del nuevo pulso de poder, que en menos de siete meses enfrentará nuevamente al santismo y al univismo en las elecciones regionales de Colombia. Los congresistas Iván Duque y Jimmy Chamorro debaten sobre la polémica que ha generado la invitación que hizo el presidente Juan Manuel Santos a los alcaldes del país para que en este año gasten todo el presupuesto. El especialista en desarrollo regional y magíster en gobernabilidad y gestión pública del Instituto Ortega y Gasset, Manuel Calderón, analiza qué tan conveniente y pertinente es la propuesta que hace el Gobierno Nacional de derogar la ley de garantías. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. La controversia que genera en Colombia la propuesta hecha durante un foro de alcaldes por Juan Manuel Santos. El mandatario colombiano los invitó a gastar lo que más puedan de sus presupuestos en los últimos nueve meses que le resta de su mandato. El punto clave de esta noticia. Se trata de una suma cercana a los 5.8 billones de pesos colombianos que equivalen a por lo menos 2.250 millones de dólares. El presidente colombiano justificó su polémica petición argumentando que el aumento del gasto público favorecerá los indicadores económicos del país suramericano que según él se han visto afectados por la baja en el precio del petróleo y del carbón. Por eso a mí me interesa muchísimo que ustedes, señores alcaldes y alcaldesas, en estos nueve meses que quedan puedan ejecutar la mayor cantidad de proyectos posibles. Gasten esa plata, inviertan esa plata porque eso me va a ayudar a compensar la falta de demanda que produce el recorte de inversión por la baja del precio del petróleo. Si hacemos una sumatoria de los recursos disponibles, lo que suma eso son 5.8 billones de pesos, 5.8 billones. Ahí el problema entonces dice cómo podemos acelerar la ejecución que ustedes se puedan gastar. Si se pueden gastar la mitad sería la maravilla y si se pueden gastar más, mejor aún. El punto clave de la noticia. El presidente Juan Manuel Santos le transmitió este mensaje a los alcaldes a menos de tres meses de que entre en vigencia la denominada Ley de Garantías que prohíbe la suscripción de contratos antes de las jornadas electorales para garantizar su transparencia. El mandatario colombiano anunció que propondrá al Congreso derogar esta ley para que los mandatarios actuales tengan vía libre para gastarse en sus últimos nueve meses de mandato todo, absolutamente todo el presupuesto. No es lógico ni sensato decir que ahora entonces va a haber una especie de corrupción o que va a haber algo sin control. No, todos los controles y todas las garantías en la misma forma como han venido ejecutando sus recursos. Lo que pasa es que les queda nueve meses en el gobierno y sería realmente contraproducente que esos nueve meses cinco no pudieran hacer nada porque entonces vienen los próximos nuevos alcaldes y mientras esos nuevos alcaldes pasan sus planes de desarrollo vamos a durar dos años, dos años sin ejecutar recursos y eso para la economía es malo, para el empleo es malo, para el desarrollo del país es malo. La noticia, la controversia que generó la propuesta presidencial no solo en la oposición sino también en importantes círculos académicos y en congresistas cercanos al gobierno, el punto clave de esta noticia. Un sector de la opinión considera que derogar la ley de garantías favorece a los mandatarios regionales que hoy están en el poder y que a través de sus administraciones apoyan de manera soterrada candidatos en las elecciones del próximo 25 de octubre. Pese a los cuestionamientos, el gobierno persiste en defender esa propuesta. Recientemente muchos de los sorpresivos anuncios que ha hecho el mandatario Juan Manuel Santos han creado un clima de confrontación con la oposición. El nuevo frente de batalla es la eventual derogación de la ley de garantías que hizo el pasado viernes el jefe de Estado con el objetivo, según él, de favorecer a la economía. Un anuncio que hizo precisamente cuando se acercan las elecciones regionales en las que el santismo se volverá a enfrentar con el uribismo. La invitación del presidente a los alcaldes de gastar todo lo que puedan no cayó bien en el expresidente y actual senador Álvaro Uribe, quien la calificó como una trampa. Derogar la ley de garantías es estimular corrupción, estimular trampas a la democracia. Pero al presidente Santos no solo le llovieron críticas, desde el ala uribista. Incluso reconocidas figuras de la izquierda alzaron su voz de rechazo ante las pretensiones del mandatario. Él es partidario del uso de la mermelada como un instrumento de la lucha política. Voces independientes como la congresista Angélica Lozano calificaron el anuncio del mandatario como burda politiquería. Levantar la ley de garantías es mermelada, corrupción, campaña con los recursos de la salud y de la educación. Incluso el presidente del Congreso, José David Name, quien además hace parte de la coalición del gobierno, se opuso a la intención de la Casa de Nariño de derogar la norma legal que prohíbe la contratación en plena campaña electoral. Muchos alcaldes y gobernadores tienen candidatos propios. Creo que se puede desequilibrar la balanza, creo que se puede desequilibrar la democracia. Pero más allá de las esferas políticas, los organismos de control electoral también cuestionaron la propuesta del jefe de Estado. La misión de observación electoral aseguró que el cambio de reglas de juego a pocos meses de las elecciones regionales es inconveniente. Podríamos encontrar con 32 gobernadores y 1.102 alcaldes utilizando los recursos de contratación para apalancar claramente algunas campañas políticas y eso desequilibra por completo toda la competencia electoral frente al próximo 25 de octubre. Para el procurador Alejandro Ordóñez, el presidente de la República, le está enviando un mensaje negativo al país e hizo un llamado al Congreso para que se abstengan de aprobar este proyecto.